Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Verde Cerca Noticias a través de Verde Cerca Televisión, Señal 33 Telefónica del Sur y www.verdecercatv.cl Comenzamos contándoles que con presencia de autoridades regionales, locales y vecinos del sector se inauguró la Plaza La Gruta en la población Santa Rosa en la ciudad de Puerto Varas, que junto a la Plaza Isabel la Católica se convierten en dos nuevos proyectos para la ciudad de La Custre y sus habitantes, quienes disfrutarán de estos nuevos espacios recreacionales. Ayer lunes, durante horas de la tarde, con presencia de las autoridades regionales y comunales, se inauguró la Plaza La Gruta en la población Santa Rosa ubicada en la ciudad de Puerto Varas. Este proyecto, en conjunto con la Plaza Isabel la Católica, busca disminuir la Comisión para el Delito en Espacios Públicos y la percepción del temor e inseguridad mediante la intervención y recuperación de estos mismos. La inversión total de ambas plazas fue de 87.500.000 pesos, con el aporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la oportunidad, el Intendente de la Región de los Lagos, Nofal Abud, se manifestó contento con esta inauguración y esta iniciativa, ya que así, manifestó, se le da espacio a la ciudadanía para el diario vivir, y que por cada metro de construcción de lugares en espacios libres, se le gana un metro a la delincuencia y se generan espacios seguros para los vecinos y sus hijos. Todo lo que hacemos pierde sentido si al final del día no podemos estar en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros barrios, de manera segura. La gente, además, las plazas las ocupa para actos públicos tan lindos como el de hoy día, pero también los ocupa para conversar en lo cotidiano, para encontrárselos en verdad, y para compartir anhelos, esperanzas, ¿no es cierto?, y un mejor futuro para su ciudad. El tiempo de duración de este proyecto fue de 11 meses. En la oportunidad, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, manifestó su satisfacción por esta plaza de la población Santa Rosa, ya que es también el barrio que lo vio crecer, señalando, además, que próximamente se comenzará la pavimentación de los cinco pasajes del mismo sector. Es importante tener un proyecto tan estimulante como el que estamos hoy día inaugurando, y tan hermoso, además, por el significado que tiene, conservando, evidentemente, la pequeña gruta que es representativa de la población Santa Rosa. Y esto nos invita a seguir trabajando en comunidad, porque sabemos que en un par de meses más ya comenzamos con la pavimentación de los cinco pasajes de este mismo lugar. Vamos creciendo, avanzando, de manera armónica, en crear hoy día nuevos espacios para nuestra gente, de recreación, de entusiasmo, en nuestras poblaciones, que es lo más importante, y eso claramente nos deja un sentimiento de orgullo, de satisfacción, de decir que estamos haciendo las cosas bien, y bien encaminadas por la comunidad portoharina. En el ámbito deportivo se dio a conocer los equipos que, en principio, van a participar en la Liga de Básquetbol Direct TV, entre los cuales no figuran los equipos de la provincia de Yanquihue. Comunicaciones de la Liga Deportiva Nacional de Básquetbol informó que, en reunión sostenida en la ciudad de Osorno con la Comisión Evaluadora, compuesta por la Comisión de Básquetbol de Chile y el Canal Comité Olímpico de Chile, acordaron la entrega de los 10 cupos deportivos para la temporada 2015-2016 de la Liga Nacional Direct TV. Los cupos deportivos para esta liga fueron entregados a los siguientes clubes. Para la entrega de estos cupos se consideró Viabilidad Proyecto Deportivo, condiciones de gimnasios para la transmisión televisiva y aspectos relevantes exigidos para esta oportunidad. Los dos cupos restantes para completar los 12 clubes de la Liga Direct TV será uno proveniente de la Lip Centro y otro de la Liga Saesa, siendo esta última la única oportunidad de los puertobarinos para acceder a esta liga televisiva. Respecto a ello, conversamos con el destacado jugador Humberto Carrizo, quien señaló se sienten capacitados y con un buen plantel para lograr resultados positivos en el campeonato Lipsur Saesa, que les da la posibilidad de lograr el cupo restante para acceder a la Liga Direct TV. Es una noticia que a todos nos toma por sorpresa. Nosotros pensábamos y queríamos que la Liga obviamente nos otorgara el cupo. Nosotros queremos tener un plantel acorde a la situación y cumplir con los requisitos y los estamentos que establece la Liga. La noticia pasó ayer, entonces igual lo que se ha conversado no es mucho, pero todos desde el principio manifestamos que nuestro objetivo era salir campeón desde antes de esto y ahora con mayor razón, así que vamos a entrenar el doble de duro y nuestro objetivo es ganar ese cupo y estar el segundo semestre representando a la ciudad. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Verde Cerca Noticias. Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El Broseliand, auténtica comida francesa, te espera en los Carrera 1271, Frutillar. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Bien, vamos ahora a conocer la actualidad local en la nota preparada por el Departamento de Prensa de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas. Importante ayuda, principalmente camas completas, literas, marquesas, colchones, mesas, sillas, calentadores a gas, vajillas, homenaje de hogar, entre otras, entregó el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, como parte del programa de habitabilidad 2015 en la comuna. Estas ayudas se canalizan a través de familias en situación de vulnerabilidad social, entregándoles bienes y artículos carentes en el hogar, permitiendo con esto mejorar la calidad de vida de los beneficiados. Fueron ocho familias las beneficiadas en esta oportunidad que les agradecieron el importante aporte que entrega el gobierno y la municipalidad junto al alcalde Berger, que les permitirá mejorar no solo su entorno, sino la propia relación familiar. Muy feliz, no lo esperaba, y gracias vivo con mis cinco hijos y fue una bendición de Dios. Le agradezco mucho a todos los que me entregaron estas cosas de donde vienen, le agradezco de todo corazón, muy feliz, especialmente a mis hijas igual, ella estaba muy feliz. Gracias al municipio de donde vienen las cosas, le agradezco de todo corazón. Bastante, muy agradecido, no lo pensaba todavía. Se lo esperaba, pero bien, con poca fe. Pero ahora estoy feliz y contento, estoy completamente emocionado que no va a sujecer al salario. Podemos ver que hay un alcalde que se preocupa por la gente, ahora muy contento porque nuestra familia también va a tener un proyecto que se van a hacer casetas sanitarias acá. Bueno, para toda nuestra familia que estuvimos muchos años peleando porque no tuvimos casetas sanitarias, a la cual la otra administración que hubo, que estuvo más de 12 años, nosotros estuvimos peleando todos esos años para que el señor Ramón hiciera esto y nunca hizo nada, y este varón, este hombre, el alcalde Álvaro Bergue, en dos años pudo solucionar este tema para que la gente aquí tenga alcantarillado y mucha gente que también tenía problemas con el agua aquí dentro del pueblo de Portobara y con alcantarillado, el alcalde Álvaro Bergue lo ha solucionado, a la cual el otro alcalde no hizo nada, se condenó teniendo una radio que es la tutufa, una radio que es de él y una radio donde él miente y habla y donde él dice que es la verdad, pero no es la verdad. Y tenemos un alcalde 100% mejor que se preocupa a la gente, se preocupa, por ejemplo, viene a ver a los más humildes, he visto que ha ayudado a mucha gente como a mí especialmente y yo estoy muy agradecido al alcalde Álvaro Bergue, muy agradecido de la Municipalidad de Portobara, muy agradecido de todo lo que ellos han ayudado, especialmente las casetas sanitarias para toda mi familia, que aquí viven hartos niños, tengo una hermana que tiene hartos niñitos y bueno, estoy agradecido, muy agradecido de él y que ojalá le siga yendo bien, que ojalá estas cosas se vuelvan a hacer en otras partes más, en otras partes más y estoy contento, la verdad las cosas que voy contento, yo quiero que cuando ya él se entreguen estas casetas también sanitarias y también que vengan todas las autoridades de la prensa para agradecerle cuál es su gestión de él y cuánto como alcalde él en dos años ha solucionado muchos problemas del agua, de la solución, muchos problemas a los pobres y este es un alcalde que es 100% que ha recorrido las poblaciones. Sí, feliz, feliz de haberlo recibido porque es una gran ayuda para nosotros porque realmente lo necesitamos. Gracias al alcalde y la Municipalidad a todos, muchas gracias. En tanto el alcalde Berger manifestó que es importante cómo se puede ayudar, llevar alegría y dignidad a nuestros vecinos. Son familias que quizás les cuesta un poco más adquirir sus bienes, por ello estos programas nos permiten acompañarlos y entregarles felicidad y cariño. Bueno, por medio del gobierno hemos potenciado hoy día nuestro programa Habitabilidad, el que nos permite justamente hoy día ir en directo apoyo de vecinas y vecinos de tercera edad, muchos de ellos que necesitan, del punto de vista social que establecen ellos, de este apoyo. Y nosotros la verdad como municipio, como alcalde, nos estamos tremendamente contentos de poder recorrer primero cada uno de las casas, detectar la ayuda que necesitan que es justamente vista directamente por medio del gobierno y nosotros hacer la entrega de cada uno de los enseres correspondientes. Así que muy feliz, muy contento, orgulloso del trabajo que estamos realizando y queremos seguir obviamente desarrollando disciplinas de las mismas características al interior de la Comunidad de Portobara. Las ayudas y los beneficiados se canalizan a través de un catástrolo constante del área social, de la municipalidad y con recursos gubernamentales se logra en corto tiempo poder generar la ayuda necesaria. Continuando con las informaciones, como una oportunidad para considerar una fórmula de administración, definió la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé la eventual incorporación de las iglesias patrimoniales a la lista roja de la UNESCO, producto del riesgo que evidencian estas estructuras. Como una oportunidad para formular cambios orientados a una adecuada administración de bienes patrimoniales, definió el director ejecutivo de la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé la evolución que UNESCO realizará en junio de este año en Bonn, Alemania, al ingreso de las 16 iglesias de Chiloé a la lista de patrimonio mundial en peligro. Esto, si Chile no ejecuta una serie de acciones para proteger tanto a las de Castro como a las del resto de la isla. La acción atribuida, inicialmente, al impacto que representó para su protección y resguardo el emplazamiento del modo situado a pocas cuadras de la Iglesia San Francisco en el centro de Castro. Creemos que nosotros, evidentemente, no tenemos la capacidad humana ni los recursos para poder estar permanentemente atentos a lo que ocurre con las 16 iglesias y obviamente, en este caso particular, hay una legislación que es insuficiente. El Consejo de Monumentos ha dado señales de estar sobrepasado, de no tener la capacidad también para poder dar respuesta a lo que realmente merecen como protección los bienes patrimoniales y los monumentos, por supuesto, nacionales también. Existe la preocupación, no ha existido la acción en la justa medida para evitar estas situaciones. Por falta de recursos, por falta de atención, nosotros como Fundación hemos tenido cuantiosos recursos para poder restaurar las iglesias, para evitar que se caigan, pero no hemos tenido recursos para poder administrarlas. La prueba más concreta es que nos pasan muchos recursos para poder comprar materiales, la restauración física, para hacer estudios, para restaurar la imaginería, etc. Pero no nos pasan recursos para estudios, ni para monitoreo, ni para difusión, por ejemplo, que obviamente es un elemento muy importante también y que obviamente por el sistema de transferencia directa a una institución privada no es tan fácil de generar recursos para sus fines. Acotó Cristian Larreire que la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé no está en contra de la obra e inversión que representa el mall, sino más bien del emplazamiento que se dispuso para este. Lo que nosotros siempre hemos predicado, digamos, es que efectivamente hubo una muy mala elección del emplazamiento del mall porque va, aparte de lo que se afecta al patrimonio, también hay todo un tema de impacto vial que obviamente en algún minuto va a colapsar. Tenemos hoy día una ruta 5 que está corriendo al lado de la iglesia y ahora hay además un mall, lo que obviamente podría significar con una lectura más comodidad para las personas para acceder, pero al mismo tiempo va a generar un conflicto y un caos vial ahí importante. Por lo tanto, nuestra gran preocupación y nuestra oposición, digamos, al tema del mall pasa más por el emplazamiento que por el edificio o por la oportunidad de tener más acceso a productos y a servicios de la gente, sobre todo de Castro. En el caso de las iglesias de Chiloé, actualmente el Consejo de Monumentos Nacionales trabaja en implementación de un plan de protección de sus entornos para proveer a todas las estructuras de zonas de amortiguación adecuadas y reguladas. Un trabajo tripartito entre la Ceremi del Ministerio de Vivienda de los Lagos, la Municipalidad de Castro y el Consejo de Monumentos Nacionales para lograr un enfoque patrimonial en el estudio de la modificación del Plan Regulador Comunal del Casco Histórico de Castro, evitando así que se repita lo ocurrido con el mall. Esta lista roja o nómina de patrimonio en peligro de la UNESCO la integran los bienes cuyo estado de conservación es particularmente deficitario o bien que están sometidos a una amenaza sobre su integridad o autenticidad. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información. Espéranos. Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El Broseliand, auténtica comida francesa, te espera en los Carrera 1271, Frutillar. En un mundo en constante movimiento, la industria acuícola necesita confiabilidad y respaldo. Servicios Lumawe es experiencia y tecnología al servicio de las principales empresas del rubro en el sur de Chile. Años de trayectoria que entregan la confianza que la salmonicultura necesita para lograr metas y cumplir con los desafíos de un mercado cada vez más exigente. Empieza y desinfección, baño de peces, mantención de estructuras y apoyo a faenas productivas son solo algunos de nuestros servicios. Te invitamos a conocer más en www.servicioslumawe.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Continuando con las informaciones, vamos ahora a conocer la actualidad nacional a través de una nota preparada por nuestro medio asociado CNN Chile. Sorprendidos se mostraron algunos senadores de Renovación Nacional por la existencia de la Sociedad Asistencia Técnica S.A. A CETEC, empresa vinculada a la colectividad que opera desde 1990 y ofrece servicios de informes políticos y de coyuntura a diferentes compañías, entre ellas SQM. Una relación que el senador Alberto Espina, quien presidió el partido en 1996, dijo desconocer. No sabía. ¿No sabía? No conocía a la empresa CETEC, pero no sabía más de ella. ¿No sabía que se le prestaban servicios de SQM, por ejemplo, los informes? No, no, nunca supe los informes. En el día de hoy voy a pedir un antecedente a la directiva del partido para saber cuál es el alcance, cuál es la función, pero ciertamente nadie está por sobre la ley y por lo mismo el tema del financiamiento de los partidos también debe ser una materia que debe ser incorporada dentro del cambio institucional necesario en Chile. Este domingo, la exsecretaria general de RN y actual figura del movimiento Amplitud, Lili Pérez, dijo, ahora entiendo la ira de Carlos Larraín contra los tres diputados de RN que votamos a favor de la ley del Royalty Minero en 2005. Eso es absurdo, nunca vi eso y yo voté a favor del tema. La senadora Lili Pérez tiene que revisar la historia que ella ha tenido. Según miembros de RN, la senadora Pérez sí sabía de ACETEC, información que desde Amplitud negaron. Existía un departamento de finanzas dentro de Renovación Nacional que se hacía cargo de esta empresa y el rol de la senadora Lili Pérez, como todos quienes participamos de la política lo sabemos, era por un lado ser la cara visible y lo segundo recorrer el país. Desde la directiva aseguran que ACETEC es completamente legal y que los servicios se prestaron. Es una empresa que hace 25 años constituyeron personas que son militantes, simpatizantes de Renovación Nacional que prestan servicios reales, que están documentados, que están acreditados durante 25 años a distintas empresas. ACETEC ha recibido cerca de 500 millones de pesos desde que se formó y DSQM recibiría cerca de 2 millones y medio mensuales por un informe. Además, tiene otorgada en como dato la sede del Instituto Libertad. Bárbara Vial, CNN Chile Muy bien, hasta aquí Verdecerca Noticias. Los invitamos a seguir en la sintonía, a seguir con nosotros para informarse de toda la actualidad deportiva regional a través del programa Puntero Izquierdo y más tarde, todo el acontecer informativo puertomontino a través de su noticiero municipal. Gracias por su sintonía y hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!